Otro vídeo de 24 horas de bromas. En este caso, no la vamos a jugar muchísimo. Tememos por nuestra vida. ¿Qué haces? ¿Pero no te habías cortado el snackillo de verdad? Uy, madre mía esa cara, tío. Pongo café y le vamos a añadir un poquito de vinagre. Va a tener una tostada con centena. Chide en polvo. Comienza el miedo real. ¿Qué haces ya? Algo está liado en el ordenador, ¿eh? ¿Te has terminado el vídeo? ¿Qué habéis hecho? ¿En serio? ¡Que no se quita, tío! No, no me hace gracia. ¿El qué, cariño? Mami, la tutuva no viene. No. Escúchame, William. ¿Qué me estabas diciendo de los zapatos? Me estabas diciendo que los zapatos... Que hay que cambiarlos por otros, ¿no? Hay que comprar otros, ¿por qué? Porque tenemos... Pero el zapato no deja ir. ¿Pero por qué? Porque tengo mejillas. ¿Mijitas? Mira. ¿El qué? A ver, mami. Y a ver esto. ¿Está abierto? No. ¿Está abierto? No. Sí. Mira, pusiera. Ah, vale, que estoy, sí. Que yo lo abierto. No, no lo abierto. No lo estaba así, mira. ¿Lo ves? Porque mami ha estado limpiando la ventana. No busco nada. ¿Qué estás buscando? ¿Y la ventana dónde está? ¿Qué ventana? La ahí. ¿La mosquitera? Sí. La he subido para arriba. Vamos al jardín. ¿Vamos al jardín? Sí. Pues ponte los zapatos, que te los has quitado. Venga, ponte los. No, no me los puedo poner. ¿Por qué? Pues entonces no podemos salir al jardín. Claro. Al jardín no se puede salir descalzo. Pero quiero que nos muestre los motos de jardín. Venga, vamos. ¡Buenos días, carabelluchis! ¡Yija! Bueno, ¿cómo lleváis el día? ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! Nosotros, aquí en casa, como no puede ser de otra manera, no sabemos ya cuántos días llevamos aquí en casa y ya he perdido la cuenta. Más de 15, seguro. Más de 15, seguro. Muchísimos más de 15. He perdido la cuenta ya. Esto es como la película de náufrago que nos hicimos amigos. Bueno, que se hizo amigos de una pelota de voleibol. Pues nosotros... Yo me he hecho amigos de una maceta con lenteja. Que sembramos, ya lo viste en un vídeo, ¿no? Pues ya está así de alta. En fin, que se nos ha ocurrido hoy hacer un vídeo divertidísimo. Por eso estamos aquí el Aya y yo. ¿Por qué? Como ya sabéis, nos encanta hacernos bromas y tenemos ya varios vídeos de bromas. El último vídeo que hicimos de bromas, así 24 horas de bromas, fue como hace un año ya. Ha tenido un exitazo increíble con casi 2 millones de visualizaciones. Así que sabemos que os encantan este tipo de vídeos y por eso vamos a hacer otro vídeo de 24 horas de bromas. En este caso, nos la vamos a jugar muchísimo porque las bromas son anuevi. ¿Te da miedo? Sí. Carameluchis, os confesamos que tememos por nuestra vida en este vídeo. Yo voy hasta que termine con el pelo rapado. Pero sí, somos valientes, somos carameluchis, no nos tenemos miedo a nada o a casi nada. O si le tenemos miedo, nos reímos en la cara del miedo. Y luego mamá... En este caso nos reiríamos en la cara de mamá y entonces estaríamos afuera de casa. Bueno, debemos en la cara de mamá que es reírse en la cara del miedo. Básicamente. Yo no me voy a reír por si acaso. No es para tanto. Que tenemos unas ideas súper chulas para hacer que Noewe pase un día un poquito distinto. Me parece que a lo mejor nosotros también lo pasamos. Bueno, os dejamos por aquí el link del vídeo de 24 horas haciendo bromas, que me lo hicieron a mí. Luego yo hice uno también, bueno, para el canal de Familia, pero yo hice uno con Linda el año pasado también, que fue 24 horas a mis padres. Eso es. Entonces queda Noewe y queda el Aya también. Pero con a mí nunca va a pasar porque yo siempre estoy compinchada con la gente. Hasta el día que no lo estés. Luego dejamos el link al vídeo de las 24 horas de bromas y ahora el Aya la voy a dejar. Yo voy a bajar porque tengo ya una cosa en mente que no necesito su ayuda, pero sí quiero que ella se vaya preparando porque vamos a hacerle una broma. Ustedes sabéis, o si no lo sabéis, os lo digo ahora, que a Noewe no le gusta nada que el Aya se corte el pelo. Entonces quiero que el Aya se haga un peinado que ella se hace especial para que parece que se ha cortado el flequillo. Ella se lo va a hacer ahora tranquilamente. Pero si queréis ver cómo se hace ese peinado, os dejo el link aquí del vídeo de Ella Show donde ella explica cómo hacerse ese corte de pelo. No es un corte de pelo, es un peinado. Aunque yo un poquito de corte, ¿verdad? Pero yo también no lo voy a hacer porque... No, a veces no te cortes el pelo. Entonces se va a hacer un peinado que parece que se ha cortado el flequillo para que Noewe se enfade. Ella va a hacer eso y yo de mientras voy a hacer otra cosa. Que sabéis que a Noewe le encanta el café, así que voy a aprovechar para hacer algo... algo malo. Así que la Aya, tu misión comienza ahora y la mía también. O sea, no suerte chicos, este vídeo va a ser... todo un reto. Bueno, mirad. Aquí está Noewe editando... Espérate que no me entero, que estoy... ¿Qué? Digo, aquí está Noewe editando un vídeo para su canal. Ay, que me estaba descargando música. Que por cierto, Noewe que tenéis, es uno a dos vídeos a la semana, ¿no? Sí, estoy que salgo del pellejo. Oye, aquí está ahí editando. Oye, ¿quieres un cafelito? Sí, por favor. Ostras, tengo un dolor de espalda. Es que ahora le estoy dando a mi canal un toque así retro... no sé que me encanta. Como sabéis que se llevan mucho los filtros en Instagram como vintage. Porque yo tengo que hacer cambios, porque si no yo... La rutina me aburre mucho. Entonces a mi canal le estoy dando... Bueno, si ya me seguís... Estoy subiendo todos los vlogs, pero con un toquecito retro, así chulo. Con la intro y todo. Entonces estoy descargando. ¿Qué haces? ¿No te gusta? ¿Qué se ha hecho? ¿Te has cortado el flequillo? Elaya, para ya, eh. Para ya. Pero que ya... ¿Cómo que para ya? Pues que... Pues que ya... ¿Ha visto que se ha liado? Pero es que el otro día se cortó también el pelo. Pero no te habías cortado el flequillo, de verdad. Uy, madre mía esa cara, tío. Está bien, no digas que no. Está bien. Me voy a marear y todo. O sea, Elaya, por favor. Ay, pues ya lo veo guapo, eh. Pero Fran... ¡Ay, gran! Si parece que le ha pegado un bocado un tiburón. La que salió, Dios mío. Ay, que me va a dar algo. Elaya, en serio, tú estás mal de la cabeza, tía. No, en serio, yo no sé qué se te pasa a ti por la cabeza. Es algo que a ti no te pasa. No, está claro. Está claro que a mí no se me pasa eso. ¿Tú sabes la que te has liado en el pelo? ¿En serio? ¿Tú sabes la que te has liado en el pelo? ¿Cómo te has cortado el flequillo así? Es que no sé cortar el flequillo, madre. Pero es que ¿por qué te cortas el flequillo? Porque el quiero. ¿Cómo que por qué quieres? Porque sí. Mira, me lleva toda la semana diciéndome que se quería cortar el flequillo. Es que no lo puedo creer. Pero como tú no me lo cortabas, pues... La cantidad de rocina va a actuar rápido. Si vuelvas a actuar rápido en tu cuarto, a la castigadita. No, no. No tiene sentido. Me ha dicho el dolor de aquí que me estáis poniendo nervios. Ah, pero ¿me quieres un café entonces? Sí, por favor. El café sí. A ver cómo vas a teclar eso, ¿eh? Eso lo digo eso. Pues me lo... Me das tú un cortadito y eso. Sí, tú un cortadito. ¿Más que eso? ¿Cómo te voy a cortar más que eso? Me lo pones recto. ¡No puedo ponerte recto eso! Entonces pareces un flequillo que te anda un hachazo. Pues no sé, me lo arreglas. Es muy importante lo uso. Bueno, venga. Ahora a ver, ahora... Menos no que vas a estar de cuarentenita. A tu habitación. Porque a ver cómo ibas a ir al colegio con eso. Yendo. Pues no voy. Venga, te pongo un café tranquila. No es para tanto, ¿eh? Eh, me ha salido horrible. O sea, lo he hecho horrible. Me he dejado también un pelo mío, que este es mío. Este es mío. De aquí, de los lados. Entonces me lo he puesto aquí para... Y es que no es rique. Bueno, ahora vamos a rizar el rizo. Tengo el café preparado. Pongo el café. Y le vamos a añadir un poquito de vinagre. De manzana. Un poquito, digo. Ahí está, ahí está. Ahora, también la leche va a darle un toquecito de leche. Ponemos un poquito de leche. ¿Está? No, 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 yo voy a llevar. Así ya, tú, supuestamente, ya estás en tu cuarto. Tú tienes que estar en tu cuarto. Vete para allá, porque si no, no es creíble esto. Y ya vamos a llevar el cafelito. Capelito, no. Cafelito. ¿Estás haciendo duro el vídeo este o qué? No, es que estoy... Cuando tengo que descargar momentos de ganancia. Cosas de vídeo. ¿Entonces qué? ¿No lo vas a probar? No, porque qué bueno. Pero no pasa nada. ¿Le has echado azúcar, no? Pocas, creo que pocas. Por eso digo, por si quieres que te hagas un poco más, lo he echado ahora. Ah, está bien. Pues nada, sigue ahí. Gracias. ¡Cari! ¡Cari! ¡Payaso! ¡Con la cámara aquí metida! Eres un niño chico, tío ¿Qué le has echado el café? ¿Qué le has echado el café? ¿Está rico o no? Por menos mal que no tomo mucho porque como quema He probado un poquito ¿Qué le has echado, Dios mío? He dado un toque de gourmet ¿Gourmet? ¿Qué le has echado? Vinagre de manzana ¿Qué tal? ¿No te gustó entonces? Te traigo otro No, me lo voy a hacer yo No sé cuál es tu planteamiento Estoy aburrido en la cuarentena Pero que no puede respirar Pero déjale un huequito para que respire, ¿no? Por aquí Mirad, eh Es que ni se inmuta O sea No puede mirar Pero hay que dejarle un huequito así Ahí, ahí, muy bien Así ¡La pelucha! ¡La pelucha! Mirad cómo le ha puesto esto Que dice que necesitaba todo esto Necesitaba todo esto Ay, no, 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 perdón, perdón Venga, vamos a taparle otra vez No, lo ha tirado todo Ay, que ya te he desmontado todo ¡Ya! Que no ha sido la tata Uy, qué genio Madre mía Mira, ya se ha enfadado ¡Ya se ha enfadado! 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 Madre mía, ya, eh Por favor Tienes aquí, además Has dejado aquí unos pelos largos Me los vuelves a cortar tú Sí, yo te voy a cortar narices Me pareces un puerco fin Pues venga Arreglámelo Sí ¡Dingao! 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 Tata, ahora que cogemos ¡Aaah! ¿Quieres un sándwich? Sí ¿Sí? ¡Cógelo, Marín! ¡Yo te ayudo a cogerlo! No, tú no me ayudas a cogerlo Que está muy alto ¿Tú también quieres un sándwich? Sí ¡Mamá! ¿Qué? ¿Quieres un sándwich? Dice que sí Dice que sí ¡Es para ti, mamá! ¿Qué quieres? ¿Un sándwich o una tostada? Tostada, ¿no? Vale ¡Mamá! ¡Mamá! Vale, pues quiere una tostada con Nutella Va a tener una tostada con Nutella Nutella Chile en polvo Chán, 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 chán ¿Eh? Tiene una tostada, ¿eh? Bien servida Jajajajaja Bueno, ella está ensayando la canción de High School Musical, ¿verdad? Pero no es de la película No, de la nueva serie, ¿no? Que hay en Disney Plus Sí, que todavía no ha salido esta canción Es la nueva serie que van sacando como una segunda capítulo por semana cosa que es injusto pues ese pero un súper grande y está lleno de tordos son los pajaritos esos negros no mirlos a ver la serie sólo tienen dos capítulos y que raro no porque sacan un capítulo a la semana como es nueva ah y ah i se le ha hecho mal esto tío me quieres matar esta mal o que? te ha hecho chile? sabias mucho chile o que? te has dado cuenta? porque he cogido como un río osea cambia esa cara muy mal Es que ha sido meterme la tortada en la boca Pica, eh Tiene dos cucharadas de chile Pues yo por qué aguanto el chile Estoy gourmet, estoy haciendo pruebas Mira, mira el Pedro es con de chile ¿Te digo que no está malo? Que pica pero no está malo Me lo imaginaba Yo ya no sabía que la habías echado Porque como has puesto esa cara Digo, este ya me ha envenenado aquí otra vez No, venga, te voy a hacer ahora una de verdad No, ya me la hago yo, gracias Ya no me fío Eso también lleva ¿En serio? ¿Sabes a qué sabe? No, no lleva ¿Te acuerdas a las tabletas de chocolate que pedíamos Que compramos en Arizona una vez? ¿Queran de con sal, con bacon, no sé qué? Pues tiene un regustillo así con... Ay, pica, eh Le has echado tela, ¿no? Mira, porque hoy estoy así como un poco... Si no te iba a enterar Pero no sabe que la venganza se sirve en plato frío Hoy estoy, hoy me noto hasta con la cara hincha No sé Oye, que sepáis que tenéis vídeos en mi canal personal, eh Tenéis un montón de vlogs de la c*** allí Tenéis un montón, un montón de vlogs diarios de estos días Así que pasaros por allí Que les voy a enseñar a los carameluchis Que ayer pinté la puerta esta De aquí Me dio el día Y pinté... Uy, todavía huele a pintura No voy a hablar bajo Porque soy muy escandalosa Y aquí es como un valle Y después se escucha hasta la periferia Mirad Esta barandilla estaba en verde Y la he puesto en marroncita Queda mucho más bonita La iba a pintar blanca Pero... Bueno, aparte que no tenía pintura blanca Esta la compré el año pasado para pintar todo Y todavía no la había pintado Pero que, aun así, yo compré esta marrón No la compré en blanca Porque el blanco se puede oxidar Y se ve luego feo en las esquinas Aunque me hubiese gustado más Pero bueno, se va a quedar así Ya, me va a pasar tanto Que yo estoy pensando en cortarme esto también Sí, te vas a cortar A cortar, no a cortar Además, es que te has tejado Madre mía Como te lo has cortado así de mal, tía Mira, quítate porque... Hazte un moño Y pégate con horquillas ese pelo para atrás No Porque me está poniendo, vamos Uff Pues me tienes que recortar Que pareces una muñeca que le han quemado el pelo Qué barbaridad, chaval Pero mira, no está tan quemada No, que va Mira, mira el trasquilón que tiene ahí Contenta me tienes Bueno, ¿y mi tosta? ¿Alguien no me iba a hacer una tosta? Tú le has dicho que te la hacías tú misma Ah, es verdad Gracias, eh Por la solidaridad Uff, hoy estoy Bueno, hoy en realidad quería trasplantar un montón de plantas Esta ponerla en una maceta más grande Esta trasplantarla Que esta maceta es muy chiquitita Esta pilea no Pero hay otras que le han salido hijitos ya Y las quiero cambiar Esta, de hecho creo que esta tenía un hijito Esta, mira Tiene dos hijitos ahí No sé si la veis Mirad Ahí tiene un hijito Y ahí tiene otro hijito Entonces yo lo que hago Es le saco de ahí y le hago maceta De hecho, esta Bueno, estas tres Esta, esta Y esta Son hijos de una que tengo en el baño Y mirad que grandes están Y eran así chiquititas, chiquititas Después le di una a mi suegra Bueno, he regalado como tres o cuatro pileas Esta planta me encanta Es una de mis favoritas por eso Porque además se reproduce súper rápido De hecho, en el baño tengo una Que tiene un montón de hijitos ya Entonces las voy a trasplantar Que tengo un montón de maceteros abajo Bueno, no sé si tengo de estos Pero sí tengo de plástico Entonces, bueno, pues Voy a aprovecharlos Esta de aquí es incienso Es bonita Esta la quiero trasplantar también En una maceta más grande Para hacerle Para que se crezca más Mi madre esta me dio Un tallito súper chiquitito Chiquitito, chiquitito Y mirad cómo está ya Mirad cómo está ya Es una pasada Le tengo que quitar las hojitas estas Que se me han secado ahí ¿Cómo llevas la cuarentena? Yo, bueno, en regular ¿Qué? Oye, ¿dónde está William? William En la oficina estaba Tú no tendrías algo ahí, ¿no? Hombre Como tú comprenderás Pues tengo todo Pero ¿qué tienes? Noe, noe, corre ¿Qué haces, que has hecho, William, tío? ¿Qué ha hecho? Algo está liado en el ordenador, ¿eh? ¿Tú has terminado el vídeo? ¡Madre mía! Sí, perdón Yo no he sido Es su papá ¿Cómo? Yo no he tocado Yo no lo he de mamá No le he tocado Esto Y ya Es un chivato ¿Qué habéis hecho? Es mi ordenador ¿Por qué le ha pasado tu ordenador? ¿Qué habéis hecho? ¿En serio? ¿Qué ha hecho, papá, cariño? Y te quería echar a ti la culpa Será malo Pero... No, yo no sé No, papá ¡Ay, Dios mío! Chivato Madre mía Es imposible con estos niños ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no ¿Qué? 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 Lo he hecho con el fondo de pantalla De ordenador Para que te pensaras Que ya me tienes un error Pero Buñán me ha destrozado la broma ¡Ay, mi niño! ¿Qué quieres, cariño, tú, mi amor? ¿El diente dinosaurio o no? Déjalo, que lo va a tocar un poquito Un poquito solo Mira a ver Bueno, papás ahí en Nueva York Todo por uno, ¿eh? Es el karma Pero ahí, ¿eh? Ahí Sin tirarlo, ¿vale? Cari, que no Despacito, ¿eh? Bueno, ese diente dinosaurio Es una réplica exacta De un diente de tiranosaurio Rex Y lo compré en el Museo de Historia Natural de Nueva York ¿Vamos a la celda ahí? Es un diente de tiranosaurio Rex Vale Venga, dámelo ya Ya has visto su visión ¡Eh! Que llevan de pelo ¿El qué? Muy ahí ¡Mira, mi manzana! ¿Tu manzana? Ah, sí Pues ya dejadla Ya, están comiendo los bichos ¿Y papá? Papá iba por el metro Arriba ¿Y papá no está ahí? ¡Toma peluosa! ¡Mira, papá! ¡Toma peluosa! ¡Mira el agua! Claro ¿Por qué has regado las plantitas que hay ahí? Te veo que te vas a mojar todo el pantalón Bueno Estamos aquí en el baño Aprovechando que no me está viendo algo en el móvil Y vamos a darle otro sustico De los nuestros Mira Hemos cogido papel transparente Vamos a ponerlo aquí O sea, como para Podemos poner una aquí o una aquí Porque a lo mejor lo ve y hace O lo que sea O sea Voy a ir poniendo una ahí Es suficiente Vamos a ver cómo queda Noemi ¿Qué? Corre Mira lo que ha hecho William con las plantas Del baño ¿Qué haré? Las plantas del baño Pero ¿Cómo sois tanto feijón? ¿Pero qué es lo feijón sois? ¿De verdad? ¿Este es el día que tenemos hoy? 24 horas comprobas 24 horas comprobas Ya no me pido de vosotros ni un pelito Ten cuidado Hace fin Ten cuidado que la venganza no se sirve en plato frío O caliente No hay buena No hay buena Comienza el miedo real A ver Como estamos ahora continuamente lavando en las manos Lo que voy a hacer es Cojo colorante Y lo voy a meter Dentro de este jabón De manos Para que la próxima vez que Noemi venga Lavarse las manos Se lleva una sorpresa Y ahí está Muy chula ¿Esto no cae así? Yo tengo que ver Necesito algo Si cae, si cae Mira Está espesito esto Como es un bote marrón No se nota lo que hay dentro A ver si surtió efecto esto Ya va a caer Ya sí Ya sí Bueno, ahora tenemos que esperar A que ella entre al baño Lavarse las manos Pero como aquí estamos lavándonos las manos Cada dos por tres Con esto de que hay que lavarse tanto las manos Pues estoy seguro que prontito Tendremos resultados Chicos, acabo de entrar en el baño Crucemos los dedos Está la chanca que hace ruido ¡Fran! ¡Fran! Estáis muy graciositos Estáis muy graciositos O sea... ¿Qué ha pasado? Vas a limpiar tú todo, eh Tú y el Aya Los dos O sea... De verdad Como mola, eh Uy, sí, mogollón Pero Kevin Encima no se me quita, tío, mira Es que no se me quita Es que no se me quita Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que no se me quita Madre mía Madre mía Madre mía ¡Mira, mira, mira! Mira, mira... Mira dónde he echado De verdad, paga esto porque te voy a dar una decía Onda Vida Vida Vaya el dolor ¡Ah! Mira el otro ¿Qué viene? ¡Oh, David! ¡Ponte detrás de mí! Mira, William Por cierto, ya he descubierto la bromita de flequillo de Laia ¡Ya! Tírate, tírate, haz una boltereta Dios me cargó, ¿soy Chucky Chan o qué? Tírate de tener una boltereta Si me sujetas el pie yo lo puedo dar Bueno chicos, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Ya no hay más bromas Por hoy, no se sabe si mañana habrá más bromas Por cierto, me estoy viendo Tengo ya unos pelos ¡Qué desastre, madre mía! ¡Qué desastre de pelos! ¡Mira! ¿Qué, William? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y esto no es una broma, esto es realidad Mamá se va a afalar mucho cuando me hagan roto una de sus flores Bueno, yo se lo digo que esta noche seguro que me toca dormir en el sofá Chicos, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, ¡dale al like! Entonces dejáis un like Y así te mostráis Si os ha encantado el vídeo Y que queréis más bromas Para Noewi o para Elaya Bueno, para Elaya La próxima broma no es para Elaya No olvidéis de seguirnos en todas nuestras redes sociales En Instagram, en TikTok, en Twitter o en Facebook Las dejamos por aquí También las tenéis en la cajita de información Que sepáis que en TikTok estamos súper activos Siempre subimos ahí todos los fines de semana Por lo menos un par de TikTok, ¿verdad Elaya? Así que si os gusta esa plataforma y no os seguís pues No os perdáis los vídeos que subimos ahí También en Instagram También subéis muchas cositas que no veis en los vlogs Así que os esperamos por las redes sociales A ver... ¿Qué has hecho tío? ¡Oh Dios, la que ha liado! ¡Ay, mi cara ha liado! ¿La que ha liado? ¡Oh Dios mío, Dios mío! Bueno chicos, un besazo ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias!